Ya nos encontramos amigos televidentes desde el lugar donde se conoce como el Santuario de la Pampa de la Quínua en honor a los vencedores de Ayacucho. En esta oportunidad nos encontramos con dos señoritas que nos vienen a visitar desde el país de Francia. Buenas tardes, para Cablemás Perú Canal 3, su nombre por favor. Hola, me llamo Alicia. ¿Qué opinas Alicia de este Santuario de Ayacucho? Me parece muy bien para recordar la memoria y no olvidar que aquí muchos hombres han combatido para la independencia. También nos encontramos con otra turista más que viene con mucho cariño a visitar a nuestra patria. ¿Cómo te recibe Ayacucho? Con emoción. Vamos a conversar con Antonio, estamos con él enlazados en estos momentos y ellos nos visitan desde Francia. Tu primera impresión, ¿qué te parece el Perú Ayacucho? ¿Cómo te recibe Ayacucho? Sí, me parece que es muy lindo. Es la primera vez que visitamos el Perú y la comida aquí está perfecta. Y la plaza de armas es más linda. Te llevas un bonito recuerdo de Ayacucho. Sí, 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 claro. Y ¿por qué no volver aquí en el futuro? ¿Cómo te trata la gente acá? Muy bien, las personas están muy bonitas, muy simpáticos. ¿Y la comida? ¿Te gustó la comida? Oh, sí, me gusta mucho la comida. Con ellos y con toda la familia de Francia estamos entonces enlazados para Lima, Perú. Y ellos nos despiden de esta manera diciendo... ¡Gracias, Ayacucho!